hola equipo un saludo muy especial espero que estén muy bien hoy quiero compartir con ustedes un entrenamiento y un concepto muy valioso dentro de la industria de las redes de mercadeo y es cuál es el proceso natural del crecimiento de un equipo en una red de mercadeo hay muchas personas que creen que una red de mercadeo es un negocio que crece así y ya y que tú arrancas y en cuestión de dos años ya estás acá y no tuviste dificultades inconvenientes obstáculos retrocesos sino que es un camino directo al éxito a qué me refiero hay personas que piensan que las redes de mercadeo son esto y ya tú inicias aquí siendo un sujeto normal y acabas aquí siendo muy feliz y siendo millonario y ya y un día te paras en una tarima y dices muy buenas tardes a todos yo hoy día soy diamante corona porque yo empecé y le conté el negocio a 20 personas fue muy duro porque esas 20 sólo 19 me dijeron que sí pero no importa con esos 19 empecé a trabajar esos 19 solamente hubo uno que desertó pero los otros 18 rápidamente en cuestión de un año se hicieron diamantes y fruto de eso yo me hice diamante corona y nunca más tuve que volver a presentarle a nadie ni hacer nada gracias feliz día eso no va a pasar estamos de acuerdo ese tipo de historias ni nos inspiran ni son reales son absolutamente ficticias detrás de todo diamante detrás de toda persona de éxito hay un proceso hay cicatrices hay errores hay equivocaciones hay frustraciones hay oscuridad hay dudas hay incertidumbre hay decrecimiento y luego crecimiento y luego otra vez decrecimiento las redes de mercadeo de hecho tienden a parecerse a algo como esto pero en el largo plazo terminan siendo crecientes si tú haces las cosas bien y quiero que entiendan esto si tú haces un zoom es decir te acercas y divides esto en años año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 te vas a dar cuenta que realmente el crecimiento fue así es decir efectivamente se cumplió esto que tú esperabas pero en el proceso de llegar hasta ese punto a lo largo del tiempo hay momentos de adversidad entonces por ejemplo en el año 1 si tú puedes ver arrancaste muy bien pero terminando el año en este caso hipotético se te empezó a reducir un poco el negocio luego del año 1 al año 2 fue caída y estabilización o sea quizá ganaste más dinero en el año 1 que en el año 2 pero como en el año 2 permaneciste firme fíjate que del año 2 del año 2 al año 3 creciste demasiado pero puede que quizá en el año 3 algo suceda una parte de tu equipo se retire o haya una pandemia lo que sea y fíjate que el año 3 al año 4 no hiciste sino caer ahora si tú te rindes aquí fíjate que para ti quizá concluirías que el negocio se acabó porque mira donde llegaste incluso más abajo que el año 1 entonces tú dices no pues esto fue bueno mientras duró y pues sencillamente ya aquí no hay oportunidad para mí yo me voy a rendir y eso es lo peor que puedes hacer rendirte gratis lo peor que puedes hacer en este negocio es rendirte porque destruyes tu proceso hace que lo que viviste ya no tenga sentido hay momentos en donde es más fácil terminar que devolverse entonces si tú quieres una recomendación no te rindas porque si te rindes te tocará volver a empezar de cero en otra parte mientras que por lo menos aquí ya tienes una curva de aprendizaje ya has desarrollado habilidades entonces sigue adelante que si sigues llegas porque mira lo curioso en el año 3 quizá ya tú maduras quizá ya tú te vuelves un verdadero empresario una verdadera empresaria y tú dices no si yo ya tuve la capacidad de hacerlo una vez soy capaz de hacerlo dos veces si yo ya tuve la capacidad de iniciar este proyecto con toda pues la segunda vez lo voy a hacer mejor porque la primera vez me sirvió como maestra para que la segunda vez lo haga incluso mejor para que no cometa los mismos errores para que no me equivoque de la misma manera entonces en el año 3 tú te empoderas tomas la decisión de volver a empezar y mira ese crecimiento hasta donde llegaste wow increíble quizá en el año 4 te calificas a diamante pero ya eres más consciente porque ya has vivido un proceso y lo bonito de las dificultades del camino es que te forman como empresario te forman como diamante te dan el nivel de conciencia necesario para que cuando te llegue la abundancia para que cuando te llegue el resultado no te enloquezcas sino que por el contrario seas un buen administrador el proceso fue forma al buen administrador el proceso forma al líder ok por eso el resultado no te llega al principio porque no estarías preparado para algo tan grande y yo hoy día lo pienso yo inicié en este camino de las redes de mercadeo cuando tenía 17 años y si yo en cuestión de un año me hubiera hecho diamante royal y me estuviera ganando no sé 50 mil 60 mil 100 mil dólares al mes yo quizá me hubiera enloquecido no hubiera tenido la responsabilidad ni la capacidad de administrar esos recursos pero el proceso ir yendo de menos a más ir desarrollando conciencia empatía con los demás y sensibilidad de cara al mundo hace que cuando efectivamente el resultado llega pues ya estás preparado para administrarlo no sé si me hago entender ahora de pronto en el año 4 vuelve y sucede una nivelación natural es como una respiración y luego como tú ya lo has vuelto a hacer ya las emociones no te juegan en contra y vuelves y lo levantas incluso ya lo levantas más fuerte y puede que eso ya se estabilice y no vuelva a caer nunca más que es a la larga lo que sucede cuando tú ya creas una base de líderes y una buena base de consumo pues ya tu negocio nunca más se va a caer este tipo de movimientos extremos suceden más que todo en la etapa de construcción llega un momento en donde la promesa se cumple en donde tú ya no tienes que volver a hacer nada o muy poco y tu negocio se estabiliza y todo el tiempo estás generando un ingreso residual constante visto la volatilidad en los resultados es más que todo en la etapa de construcción mientras estás formando tu equipo de líderes pero entonces para que entendamos esto chicos quiero explicárselos con una metáfora o con una analogía yo siempre he dicho que las redes de mercadeo les voy a explicar dos metáforas yo siempre he dicho que las redes de mercadeo son el proceso de un árbol todos hemos visto árboles estamos los árboles tienen básicamente tres partes tienen raíces tienen un tallo que es de donde por donde fluye los nutrientes que las raíces absorben y tiene algo que se llama un foliaje es decir las hojas también tiene frutos etcétera etcétera pero estas son las hojas hazte de cuenta que cuando tú inicias en el negocio y empiezas a tener resultados rápidos o tienes una temporada en donde estás teniendo muchos resultados están entrando muchas personas están afiliando muchos nuevos socios estás ganando mucho dinero está subiendo de rango hazte de cuenta que el árbol está frondoso está frondoso está frondoso pero los árboles y la naturaleza en general tiene temporadas quizá esto es la primavera pero después de la primavera llega el verano y después del verano llega el otoño y que sucede en el otoño que muchas veces el arbolito que es el mismo arbolito empieza a perder sus hojas pero ojo con esto no pierde sus ramas ni pierde su tronco puede quedar algo así y puede quedar con un poco de foliaje pero no demasiado de follaje como le dicen es decir el árbol queda desplumado queda feo pero fíjate que sigue siendo el mismo árbol lo que sucedió fue que se le cayeron algunas hojas no todas pero se le cayeron algunas ahora en este modelo de negocio existen dos tipos de personas existen los líderes ramas o tallos y existen los líderes hojas las hojas son temporadas las hojas vienen por temporadas las hojas vienen y van nacen y se caen pero las ramas nunca se van las ramas siempre producen nuevas hojas y quiero que entiendas esto porque es demasiado importante van a haber muchas personas que entren a tu equipo y van a acompañarte por un periodo de tiempo limitado hay personas que entran y duran un día en el negocio son oxígeno fíjate que la función de las hojas es producir oxígeno estamos hay otras personas que entran al negocio y duran una, dos, tres semanas hay otras que duran seis meses hay otras que duran dos o tres años fíjate que a veces hay algunos árboles a los que se les caen algunas ramas pero no todas y nunca se les caen las ramas principales lo importante cuando se empiecen a caer esas hojas es que el árbol siga pegado muy pegado muy firme a sus raíces ¿por qué? porque es de las raíces de donde él vuelve a sacar los nutrientes que necesita para volver a dar fruto entonces ¿cuáles son las raíces en el network marketing? primero son tres la línea de auspicio tú no te puedes despegar de tu línea de auspicio bajo ninguna circunstancia porque es como arrancar el árbol de raíz imagínate que a este árbol que está frondoso lleno de hojas lo arrancaran de raíz quizá en tres días no pasa nada sigue teniendo las hojas pegadas pero ¿qué le sucedería a este árbol seis meses después si lo arrancan de la raíz? que se mueren las hojas se mueren las ramas se muere el tallo y se mueren las raíces mientras que si este árbol sigue pegado a las raíces se le pueden caer las hojas es más se le pueden caer un par de ramas pero la promesa es que vuelve y florece siempre y cuando siga pegado a la fuente ahora la segunda raíz es el sistema si en tu empresa como en la mía tienes eventos capacitaciones academias de liderazgo eventos mensuales convenciones si tienes reuniones de equipo entrenamientos en tu organización es fundamental que nunca te despegues ¿por qué? porque ahí empiezas a recibir los nutrientes ahí vuelves a cultivar el sueño ahí vuelves a generar motivación interna ahí te entusiasmas ahí aprendes ahí desatas nudos mentales ahí mentalmente pasas a un siguiente nivel el sistema es fundamental y te lo dice alguien que durante muchos años no tuvo resultados en este negocio no cobraba mucho dinero es más nada de dinero y las personas me preguntan Juan ¿qué hizo que tú permanecieras a pesar de que no cobraras dinero? y era esto que yo nunca me perdía un evento siempre era el primero tomando nota siempre estaba en la primera fila en cada auditorio en cada conferencia aprendiendo de los mejores y alimentando y avivando mis sueños sabiendo que era cuestión de tiempo y esfuerzo de que yo también un día me parara en una tarima como esas de que yo también tuviera el resultado entonces el sistema te mantiene es como un ventilador artificial te mantiene conectado y la tercera raíz es tu por qué el por qué es decir el sueño ¿tú por qué estás haciendo este negocio? ¿qué sueño tienes? ¿cuál es la razón por la que estás haciendo esto? ser libre financieramente pagar tus deudas comprarte una casa invertir en otros proyectos viajar por el mundo qué sé yo tú tienes que tener muy claro tu por qué todos los días porque el por qué te da gasolina el por qué vuelve y te llena de fuerza el por qué hace que tu vida tenga sentido en el momento en que a las personas se les olvida el por qué es como tener una vela y apagar el fuego se les acaba la razón por la cual o se les acaban las razones por las cuales seguir adelante entonces estos tres puntos son las raíces de las que tú no te debes nunca separar ahora bien si tú quieres volver a hacer que tu árbol se llene de frutos es decir si tú quieres que tu árbol incluso crezca mucho más que el árbol original entonces tienes que volver a accionar tienes que volver a lo básico tienes que volver a presentar tienes que volver a hacer presentaciones tienes que volver a hacer coffees tienes que volver a hacer reuniones tienes que volver a firmar nuevos directos tienes que volver a llevar seguimientos a los eventos y fíjate que ahí empiezan a surgir más ramas más ramas más ramas más ramas es decir más líderes recuerda que este negocio no se trata de tener afiliados sino aliados no se trata de tener socios sino de tener líderes de tener personas igual o más empoderadas que tú personas que también estén comprometidas con el negocio porque esas ramas son las que se van a encargar de crear un árbol mucho más grande que el que tenías al principio ok cuando tú ya tienes un árbol con muchas ramas pues de esa manera tu negocio empieza a fructificar a fructificar a fructificar y tú que en este caso eres la rama principal ya hombre tienes que seguir conectado por supuesto pero ya no depende de ti ya estas ramas siguen creciendo ya estas ramas siguen creciendo hasta el punto en donde empiezan a producir frutos y la promesa de los frutos es que dentro de los frutos hay algo que se llaman semillas y que sucede cuando caen esos frutos al suelo que las semillas empiezan a reproducirse y empiezan a nacer nuevos árboles ok pero todos esos árboles hacen parte de tu bosque y cuando tú ya empiezas a tener muchos árboles cuando ya empiezas a tener muchas líneas cuando ya empiezas a tener equipos en donde hay diamantes en donde hay platinos en donde hay oros y ellos tienen la capacidad de seguir sin ti ahí es donde tú efectivamente las tallas en este negocio las tallas entonces recuerda esto nuestro negocio tiene temporadas temporadas de primavera y en esas temporadas te recomiendo que des mucho fruto que cuides tu árbol que le ayudes a la gente que no te descuides porque el que vive de la pereza cuando está en cosecha se va a arrepentir cuando esté en la escasez cuando Dios te bendiga con la cosecha tienes que aprovecharla y cuidarla y cuando estés en otoño y en invierno que es natural no te desmotives entiende que debes cuidar tus ramas es decir esas personas más cercanas a ti debes cuidarte a ti mismo debes mantenerte pegado a estas tres raíces que son línea de auspicio sistema y por qué y tienes que volver a trabajar tienes que volver a lo básico tienes que volver a sembrar a llenar tu agenda hacer presentaciones y mira cómo se va a poner tu árbol más adelante hasta el punto en que sea un bosque completo muchachos estamos en una profesión y en una industria maravillosa hay que pagar los precios por supuesto hay que esforzarnos por supuesto pero vale toda la pena del mundo si hoy estás viviendo una etapa de cosecha cuídala mucho gracias a Dios ahorra ahorra tus tus recursos inviértelos sabiamente no los despilfares y si estás viviendo una etapa en donde el árbol está pelado o incluso ya no hay rama sino que tú eres la única rama no importa tu naturaleza es volver a dar hojas y posterior a eso frutos si este video te sirvió te invito a que nos dejes en los comentarios qué aprendiste qué se te queda también compártelo con todas las personas que sabes que le puede servir y te invito a que te suscribas al canal para que sigas recibiendo información de mucho valor para tu crecimiento personal y empresarial te mando un abrazo y nos vemos muy pronto chau chau